¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Paola Remis, del canal de My Makeup Obsession, así que bienvenidos. El día de hoy les traigo un look que vi bastante en los Teens Choice Awards 2017. Así que bueno, esta vez les traigo la recreación de este look y pues espero que les guste muchísimo. Lo primero que voy a hacer es hidratar mi rostro con este producto de Neutrogena que se llama Hydro Boost. Apenas lo estoy utilizando, así que después les voy a contar qué tal, pero por ahora les puedo decir que la sensación de hidratación es muy buena. Y a continuación voy a aplicar también de Neutrogena un Hydro Boost especial para la zona de los ojos. Y lo voy a aplicar por toda esta parte. También aprovecho este momento para hidratar mis labios con el Sugar Rose Fresh, que es un lip balm. Y lo pongo desde el principio para que mis labios se vayan hidratando hasta que termine con mi maquillaje y posteriormente aplique mi labial. Ahora, a modo de primer, voy a utilizar este color Tattoo de Maybelline en un tono cafecito. Y lo voy a aplicar por todo mi párpado móvil, llegando hasta la cuenca de mis ojos. Esto nos va a ayudar a que nuestra sombra dure por muchísimo más tiempo y tenga mayor pigmentación. Ahora me voy a aplicar unas sombras de esta paleta que me tiene encantada. Me voy a aplicar el tono naranja, que es el Venus, y lo voy a aplicar por la parte central de mis ojos. Ahora le voy a dar un poquito más de oscuridad, utilizando el tono Júpiter, y lo voy a aplicar justo en las partes donde no hay sombra de color naranja. Y como quiero que este look se vea un poquito más rojizo, voy a aplicar la sombra Aphrodite, que es de color vino, y la voy a poner por encima del color Júpiter. Recuerda que para lograr este look no tienes que tener necesariamente esta paleta de sombras, únicamente tienes que utilizar tonos que se parezcan a los que estoy usando. Ahora voy a pasar a la zona del rostro, y primero voy a aplicar este primer, que es un pore filler o un rellenador de poros, de NYX Professional Makeup, y lo voy a aplicar de esta forma por todo mi rostro. Últimamente estoy amando estas bases de Mary Kay, que son las Luminous Wear Liquid Foundation, ya que me dejan un tono satinado, brillosito, y que va perfecto con mi tipo de piel, que es seca. En este caso yo mezclo el Beige 1 y el Ivory 4. Y como siempre voy a utilizar mi producto favorito, que es el Deep Brow Pomade de Anastasia. Como ya es costumbre, voy a comenzar por el arco de mi ceja, voy a ir hacia la colita, y voy a terminar en el inicio de la misma. Voy a tapar un poquito más mis ojeras con este Yellow Concealer de Mary Kay. La verdad es que es uno de mis correctores favoritos, así que se los recomiendo bastante. Y ahora voy a aplicar mi delineador de Betty Boop Desert Matte. La verdad es de mis favoritos porque tiene una punta de plumón que facilita muchísimo hacer las colitas de nuestros delineados. Y para levantar un poquito más mi look, voy a utilizar la Lash Intensity Mascara de Mary Kay. Y la voy a aplicar tanto en mis pestañas superiores como en las inferiores. Ahora voy a volver a aplicar todos los tonos que utilicé previamente en los tonos naranjas y rojos, pero ahora por la parte de mis pestañas inferiores para darle también ese tono rojizo. Y ahora sí, me voy a poder poner un poquito de máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Mi contour va a ser bastante suave y lo voy a realizar con este Stay Matte But Not Flat de NYX Professional Makeup. Y lo voy a aplicar como siempre por debajo de mis pómulos, en mis sienes y en el inicio de mi cabello pegado a mi frente. Ya casi para terminar, voy a aplicar el Bondi Blush de Ere Pérez, que si lo ven extraño, sí, es que se me cayó y lo tuve que rearmar porque es uno de mis blush favoritos. Y ahora voy a aplicar este iluminador de Curly Bible de BH Cosmetics por las partes más altas de mis pómulos y también por debajo del arco de mi ceja para darle luz a mi ojo. Y finalmente termino este look con el bellísimo Nude Matte de Mary Kay que aplico por todos mis labios para continuar con este look medio naranjoso. Y pues bueno, ya llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya gustado mucho, que les haya inspirado. A mí la verdad en cuanto lo vi, me gustó bastante este look. Así que dije, lo tengo que traer para mis seguidores. Así que bueno, si te gustó este look, por favor no olvides dejarme una manita arriba, compartir con tus amigos y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y ya sabes también que me puedes seguir en todas mis redes sociales en las que me encuentras como My Makeup Obsession. Y pues bueno, espero que tengan una semana muy bonita y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.